Oye, oye ahí, pa' que te goce, pero no te voy con bíceps, con la palma, con la palma, con la palma, con la palma. Hay una fuente de agua de vida, que el que de ella toma, amasé en clase. Hay una fuente de agua de vida, quien de ella toma, amasé en clase. Oye, oye ahí, pa' que te goce, pero no te voy con bíceps, con la palma, 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 con la palma. Hay una fuente de agua de vida, quien de ella toma, amasé en clase. Hay una fuente de agua de vida, quien de ella toma, amasé en clase. Hay una fuente de agua de vida, quien de ella toma, amasé en clase. Toma lo de la mano, yo estoy y voy a donde vas. Toma lo de la mano, yo estoy y voy a donde vas. Toma lo de la mano, yo estoy y voy a donde vas. Toma lo de la mano, yo estoy y voy a donde vas. Toma lo de la mano, yo estoy y voy a donde vas. Toma lo de la mano, yo estoy y voy a donde vas. agarra no dejes su grito para que no te caigan porque ves la ronca de salvación la fuente de agua de vida, vive esa ronca hasta la vacuna jaja esta verdad sin ti ven a lavar ven a trobar sin ti ya